Cuando subí el cambio de Dani Serena, como que la gente subía a Zanima el año que viene y demás, me gustaría muchísimo hablar de ese tema y voy a poner si os parece números concretos y en mi caso, que al final acabé el superar pesando unos 93 muy asentados, es decir, del 93 de media y me planteo convertir en máximo 73 kilos. Máximo. Eso significa perder 20 kilos de peso corporal a una persona que realmente no tiene un sobrepeso, no tiene un porcentaje de graso tan elevado y preguntaréis ¿de dónde se van tantos kilos? Y es que al final una cosa es definir para la playa, una cosa es estar de revista y otra cosa es que expire si se te vea casi el esófago, por así decirlo, que se te raje el culo hasta su inserción, en definitiva estar seco seco de verdad, más o menos entre el 4 o 5% de grasa. Dani Serena, al final, si os fijáis, a pesar de medir muchísimo más que yo, metro 90 más o menos lo que mire, solo me saca 10 kilos y yo mido unos 73, lo que significa que si lo secásemos a punto de competición probablemente saldría muy por debajo de la talla, lo cual en una persona tan alta como él es salir Peter Languila. A lo que voy sí creo que se ha democratizado mucho tanto el tema de competir como el tema de haber tiempo de definir las dos cosas y es por lo que nos venden en Instagram, creo, en redes sociales de abdomen esculpidos todo el año, rutinas de poleitas de no hacer nada y competir prácticamente igual. Yo por desgracia tengo mucha experiencia en definiciones fracasadas y en preparaciones fracasadas y siempre se repite el mismo patrón y es gente que no tiene asentado una base a nivel de conocimientos y una base a nivel de en qué momento está a nivel deportivo, ya sea para recreación o ya sea para competición, que es un poco lo que venimos hablando siempre de creo que hay una manera eficiente de hacer las cosas y una manera de pasar un infierno para encima tener la mitad de resultado. Total, yo creo que para lo de competir, yo porque lo he visto muy de cerca, por ejemplo, con Cristian, es cuando realmente estás preparado para competir y cuando tienes esas características para competir. Si tú ahora mismo te ves bien, que dices, estoy, digamos, que podría llegar a ser competitivo, realmente seguro que estás bastante más lejos de eso, básicamente porque cuando tú te enfrentas a esa definición de competición, literalmente tu aspecto físico se reduce prácticamente a la mitad y no sé si te recuerdo, pero a Cristian, cuando lo veíamos antes de empezar esa etapa de definición, era un tío enorme, pero es que luego cuando te tienes tantísimo, obviamente esa masa muscular y todo sigue ahí, pero es que tu aspecto se reduce tanto que no es simplemente llegar a decir tengo abdominales, es que prácticamente, no sé, que pierdes muchísimo, pero muchísimo peso, obviamente la mayoría es grasa, pero también se pierde masa muscular, por eso tienes que partir de un punto bastante, bastante fuerte, ¿no? Es decir, hostia, ya estoy grandecito, ya tengo algo de masa muscular, voy a definir, voy a competir, ¿no? Porque es que te vas a quedar en nada y más cuando eres tan alto, como decíamos, el caso de la limpieza, es que para ti ir con muchísimos kilos y muchísimas formas de sobra, como para plantearte una definición tan bestia, porque, menguas, es que de verdad que se pierde muchísimo y es cumplido. Eso es. Y al final es lo que hablábamos del tema de recursos que vas consumiendo en una preparación, de con cuánto estás en déficit, cuál es tu actividad física diaria, cuál es tu rendimiento y capacidad de someterte a los de esfuerzo elevados, porque todo eso se va a ir para abajo. Entonces, no es lo mismo enfrentarte a un préstamo con los gallumbos a con un colchón económico bastante grande. Esto es lo mismo, al final te estás sometiendo a un préstamo que poco a poco se te va a ir comiendo tus recursos. Entonces, si tú eres capaz de tener los suficientes ahorros como para cuando tengas que aumentar los pasos, tengas que bajar el esto, tu energía baje, tu capacidad de esfuerzo se ve alterada también porque la energía está por los suelos, tu rendimiento se tiene que ver un poco perjudicado, como tener el suficiente colchón para poder amortiguar todo eso. Y estoy hablando de una definición para competir como para quitarte 10 kilos de encima, porque volvemos al mismo, es un poco al final, quitarte 10 kilos de encima no es fácil, bien quitados. Y más que nada porque además en el curso de dieta regresa lo pongo. El problema del mundo no es perder peso, la gente pierde un peso más rápido ahora que nunca en la historia, porque hay mil protocolos para perder peso rápido y encima hay muchísima información sobre pérdida de grasa. Pero aún así, año a año, la sociedad es más obesa. ¿Por qué? Porque el problema de la gente es que tiene un problema de mantenimiento del peso corporal y es porque hace las cosas tan mal y le corre la prisa tanto que realmente no es capaz de luego solventar esas adaptaciones metabólicas negativas. Es que encima me gustó mucho porque tanto Elisa como Néstor me dijeron la de curso de dieta regresa brutal, pero molaría que nos hablases de las consecuencias psicológicas de hacer dieta durante tanto tiempo. Sobre todo porque también la sociedad está como muy instaurada y es muy fácil hacer cosas a cuanto un plazo, si se hace falta durante un mes o lo voy a comer el alcohol y agua, pero el hacer cosas a lo largo plazo a la gente sí que le cuesta muchísimo, por eso el hecho de perder el peso. Como que a la gente no le cuesta nada, pero mantenerlo es inviable. Igual que la gente que se apunta al gimnasio durante un par de semanas lo puede hacer con la raja tabla, pero luego ya no. Por eso en este debate es como que se diferencia muy bien a esa gente que es capaz de pensar a largo plazo y decir voy a hacer esto, pero luego a largo plazo lo voy a utilizar. Como crear esos recursos que hablábamos ahora, que luego vas a ir consumiendo en una etapa larga definición como una etapa larga de volumen. Y es algo bastante importante saber pensar a largo plazo y saber mantenerlo y que no se te haga jodido, que se te haga sostenible y lo vayas a saber mantenerlo. Sí, eso es. O sea, insisto, al final creo que más o menos todos, si os vais a fijar, tenemos el mismo caso. Julen es una persona que vuelve a pesar 20 kilos por encima, 22 por encima de la talla. Va a hacer una definición con 4.000 calorías. Es decir, con 4.000 calorías va a perder peso ese tío. Entonces, puede estrujarse hasta lo que quiera. Cristian es una persona que pesa 16 kilos más de la talla, midiendo unos 64, que tiene mucho mérito. Es decir, pesa 80 y pico kilos, 82 kilos y no parece un algóndiego humano. Y también lo mismo, perderá peso con 2.700, 2.600. Es gente con muchos recursos, es gente con una muy buena relación con la comida, con muy buena relación con el entrenamiento y que sabe perfectamente a lo que se va a someter. Y creo que eso, en menor medida, pero hay que tenerlo también en una definición. Si tu relación con la comida se tambalea, si estás ya más pensando en los compromisos sociales que te vas a perder, si tienes estrés en tu vida en ese momento, si no tienes una buena base muscular, si no tienes una buena base técnica de intensidad. Es que son herramientas que se te van cayendo conforme a tu cuerpo lo vayas empujando y no va a responder bien. Se me estaba ocurriendo porque hay como muchas preguntas y muchos ítems que además tú sueles tener con gente que quiere empezar a competir, con esas preguntas de que tienes que tener una situación estable, no tienes que tener ciertos problemas con la alimentación, ciertos... Son cosas muy interesantes que todo el mundo se veía plantear antes de competir y que si la gente de verdad se las plantea y supiera hacerse esas preguntas, no se veían muchas cosas de las que se ven de siempre. O realmente nosotros hablamos, se saliera a competir bien, no saliera a competir para vivir la experiencia. Tiene mucha gente. Eso es. O de verdad, o de definir de forma exitosa y no llevarte todo lo que tienes por delante. Todo lo que tienes es masa muscular, salud psicológica, salud de microbiota intestinal y demás y salud hormonal. ¿Vale? Porque hay mucha gente que por quitarse 20 kilos, o sea, no, 10 kilos de encima, se arrastra todo. O sea, y es como ese efecto yo-yo máximo, ¿vale? Y para competir, para todo, es que es lo mismo y encima no llegas a mejor resultado. Yo tengo una anécdota muy buena y con esto, si queréis cerraros ese tema, de una bikini. Presente a una chica bikini que comía de todo y la que quedó segunda se echó a llorar y soltó la frase de tres meses desayunando merluza y brócoli para esto. Para que llegue una tía que, pero claro, al final es esa preparación previa a la preparación, ¿no? Igual que la dita regresa es el plan después del plan, esa etapa de superávit, de construir y demás es la preparación previa a la preparación. Y creo que es el tiempo que, o sea, el máximo tiempo que tienes que estar en ese proceso si quieres avanzar, insisto, ¿eh? Para competir o para verte simplemente mejor con el paso del tiempo, porque si no vamos a estar en el mismo sitio. Y os lo digo por la típica gente que queréis definir cada verano, que penséis realmente cuánto tiempo estáis mejorando con respecto de la versión anterior. Entre definición, dieta reversa, superávit, volver a definir, pasa bastante tiempo. Sí, luego al final te das cuenta que cada verano pesas lo mismo y tienes el mismo aspecto, porque realmente es lo que decíamos antes. Y nunca das tiempo a generar algo de verdad y a crear más muscular de verdad. Y sobre todo con esto, no es ningún tipo de hate ni crítica hacia Dani, ¿vale? Porque Dani es el primero que nos lleva diciendo, quiero empezar a entrenar con vosotros y de aquí a muchos años me encantaría competir. Él nunca ha dicho el año que viene quiero competir, es más, ya ha visto su reacción que es, madre mía, aún me falta mucho, mucho para competir. Básicamente porque, veis el caso del Yermo, mide unos 74 o 75, ¿has dicho? 73. Y pesa 90 y pico kilos. En el caso de Dani, tendría que terminar ese superávit con unos 120 kilos más o menos. Para luego quedarse bien definido en un punto de competición relación peso-altura. Y que tampoco sea una locura de tío, porque se puede decirlo varias veces. ¡Gracias!